Nuestra pasión por los automóviles, la mecánica y la velocidad, fueron el punto de partida para el nacimiento de lo que hoy es AutoStock. Iniciamos en 1981, ofreciendo servicios de mantenimiento automotor y alistamiento para automóviles de competencia y alto rendimiento. La excelencia en el trabajo hizo que tres años después, la firma Renault autorizara nuestros servicios para todos los vehículos producidos por la marca. En 1995, creamos AutoStock Team con un automóvil Renault 9. Firmas como Renault, Allianz Seguros y Total Seguros están unidas al proyecto. Nuestro equipo cuenta con tres bólidos que han sido protagonistas en los eventos en los que hemos participado. La magnífica reputación del servicio, la capacidad instalada y la seriedad de nuestras operaciones hicieron que Renault, en el año 1998, nos convirtiera en concesionario oficial de su marca. El respeto, compromiso, honestidad, responsabilidad, esfuerzo y calidad en el trabajo siempre nos han caracterizado. Nuestra preocupación por el desarrollo humano, el crecimiento, la comunicación efectiva y la especial atención por el cliente han hecho que AutoStock sea hoy la primera empresa de prestación de servicio postventa y segunda en ventas en Colombia. Empezamos con una casa muy pequeña en Morato, vendiendo aproximadamente 10 carros y hoy AutoStock pues es un concesionario que tiene 5 salas, 4 en Bogotá y una en Cúcuta, próximamente una en Barranquilla y es un concesionario que vende en promedio 300 carros mensuales. Vitrinas de vehículos nuevos en Madelena, Morato, Restrepo, 7 de Agosto y Calle 100. Dos sedes en la ciudad de Cúcuta y próximamente Barranquilla. Ofrecemos venta de repuestos, boutique, accesorios y servicios adicionales como seguros, financiación de vehículos y todo aquello para que su Renault esté impecable. Contamos con una línea de vehículos usados multimarcas que como los nuevos son revisados y puestos a punto antes de ser colocados en el mercado, con la garantía AutoStock. Clasificación de nuestra red de talleres especializados. Cuatro centros de mantenimiento. Cuatro centros de colisión. Y dos Renault Minuto, servicio extra rápido que entrega su automóvil en menos de dos horas. La calidad de nuestro trabajo se ve reflejada en el excelente funcionamiento, la estética y el rendimiento de nuestros automóviles. Los clientes dan testimonio del placer y la comodidad al manejar nuestros vehículos. Yo compré mi carro en AutoStock porque sé que es el mejor concesionario Renault del país. La garantía que me dan es increíble, el servicio, la confianza, todo eso me parece espectacular. Y sumado a eso, su política del no retorno es increíble. El hecho de que tenga que traer mi carro cada 10.000 kilómetros es algo fuera de serie. Es una muestra de lo profesionales y extraordinarios que son. Mantenemos en nuestras bodegas miles de repuestos para que su Renault siempre tenga lo que necesita en el menor tiempo posible. Nuestra filosofía de no retorno hace que su vehículo solo requiera una visita cada 10.000 kilómetros. El liderazgo se ha ganado gracias a la tecnología, las herramientas y el profesionalismo de los más de 350 colaboradores en nuestros centros de servicio a quienes constantemente estamos promoviendo a través de cursos de capacitación y entrenamiento para convertirlos en verdaderos profesionales en mantenimiento automotriz y servicio al cliente. Nuestro equipo Autostock Team demuestra el respaldo de la marca, la confiabilidad de los vehículos y el soporte de nuestro equipo técnico. Así fomentamos el deporte en encuentros deportivos y campeonatos. Pertenezco a tu estudo hace 12 años, en el cual pues he tenido muchos logros, los cuales he podido terminar en mis estudios, capacitarme como Catech. Autostock siempre se ha destacado por ser el número uno a nivel nacional, ya que pues somos elegidos para las visitas de Francia. Pues yo vivo muy agradecido con la empresa, ya que he obtenido muchos logros a nivel personal, a nivel profesional, y me siento pues satisfecho de estar en Autostock y pertenecer a la empresa. Nuestra labor no se limita a lo comercial, estamos comprometidos con la sociedad, y por eso apoyamos a niños de escasos recursos, entregando becas estudiantiles, computadores y útiles escolares. Construimos y dotamos un centro de enfermería y primeros auxilios para los ancianos del municipio de Belén. Allí estamos presentes cada año para dar alegría en las festividades navideñas. Los vehículos salen de nuestras instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento, con el objetivo de generar el menor impacto ambiental posible. Además, tenemos un programa de reciclaje que genera ingresos que son invertidos en el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias. Estos son nuestros compromisos.